Tengo una panadería y quiero incorporar una roticería. Necesito hacer invernáculos, sombráculos. Este es un banco amigo y no un banco para amigos. Es un banco para que produce. Créditos que van de 30 mil pesos a un millón y con tasas de interés de 10% al 14%. Que van a poder devolver en un plazo de 5 años con 6 meses de gracia. Que la provincia nos ayude a poder ampliar la producción. Cuando escuchaba al señor gobernador me sentía muy identificado. Si nosotros venimos a solicitar un crédito porque tenemos una visión de negocio. No hay ninguna provincia que se atreva a fondear dinero para multiplicarlo hacia la gente. Acá van a estar los sueños de miles de misioneros. Me los imagino entrando. Esto es para generar trabajo. Que es la obsesión de este gobierno y de todos los misioneros. Gracias. 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 Gracias.